La noticia de la salida de Juan Carlos Osorio del banquillo de la selección mexicana, causó tristeza entre algunos de los seleccionados. Tal es el caso de Miguel Layun quien pese a que se encuentra en pleno debut con el Villarreal se tomó un tiempo para agradecer las enseñanzas del colombiano. Fue a través de su cuenta de Twitter donde el defensa le dedicó un emotivo mensaje a la estratega y a miembros de su cuerpo técnico, en donde destacó la manera en que los alentaron y apoyaron a salir siempre adelante. Mister, Pais, Sierra, Marín, Ríos, gracias. Gracias por vivir con nosotros momentos increíbles, por creer en nosotros, algunas veces, hasta más que nosotros mismos. Más noticias en MSN Los mejores 7S de la historia Video de Copa 90 La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-32 Configuración desactivado HDHQS De no los mejores 7S de la historia Los mejores 7S de la historia Copa 90 Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Layton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arriba Segó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar En Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que troncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente ¡Gracias por ver el video!